¡Tres! 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 ¡Levanta la mano todas las chicas que son capitanas y generalas! ¡Fortaleza! ¡Tres! ¡Yo no quiero un doctor! ¡Yo quiero una enfermera que me examine el corazón! ¡No! ¡La otra vez es! ¡Eh! ¡La fuerza musical! ¡Dile por favor que no demoren llegar! ¡What you say! ¡Hay un enfermo aquí! ¡Uh! 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 ¡Tal vez puedan ayudar! ¡Oye! ¡Mi alma se parte en dos! ¡Baby girls! ¡Uh! ¡Ey! ¡Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor! ¡Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor! ¡Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor! ¡Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor! ¡Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor! ¡Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor! ¡Ay! ¡Yo no quiero talerol! ¡Yo quiero alcohol! Tu Padilla Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor, estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor. No hay descripción para mí, esa chica es toda a mí. La atiéndeme, esa enfermera solo sabe estanciar, está ten. Uh, 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 atiéndeme. El dolor se pone pegó. Uh, 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 hey, miren que fui a una fiesta en la vía, yo y mi gorda llamada Pamela, pero yo a la puerta llegara, un hombre en sí sin agarrármela. Fortaleza. Un granatón en la cara le metí, billete brotaba con frenesí, vino el gobierno con revolver hacia mí, le digo yo así, déjenme ir que me quiero divertir, déjenme ir que me quiero divertir. Mira policía, yo no soy astro, este hombre trató de agarrar a mi chiché, déjenme ir que me quiero divertir, déjenme ir que me quiero divertir. El otro policía del carro salió, su revólver me lo apuntó, me dio a ese negro, lo encierro yo, déjenme ir que me quiero divertir, déjenme ir que me quiero divertir. Al precinto a mí me llevaron, en una celda oscura me encerraron, y un borracho que estaba allí me pregunta por qué te trayeron aquí, le digo, mire que fui yo a una fiesta en la vía, yo y mi gorda llamada Pamela, pero yo a la puerta llegara, un hombre en sí sin agarrármela. Un garnatón en la cara le metí, billete brotaba con frenesí, vino el gobierno con revolver hacia mí, le digo yo así, déjenme ir que me quiero divertir, déjenme ir que me quiero divertir. Mira borrachito, yo no soy asti, ese hombre trató de agarrar a mi chiche, déjenme ir que me quiero divertir, déjenme ir que me quiero divertir, déjenme ir. DJ Gustavo Escorpión. Earthquake! There's one case again, man, spog is a bus. Watch this now. Porca lenta. One day one day one day one day one day one day uno people got meachení a bus. Ame mortaínimentos in escondera de grifas, stallotes y carla de grifas colore, déjenme ir de grifas etc. Un soldado queriendo retardar el mundo, pero no son muy limpio y vuelvo a mí, no son confiar a mí, no son confiar searome en Twentychip شijos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Fortaleza! 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 Gracias por ver el video. 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 Rey duro.